Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo cambiar el género del Bitmoji en Snapchat. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación y una vez abierta nos vamos a la pestaña de chat. Ahora presionamos en la esquina superior izquierda donde se encuentra nuestra imagen. Una vez dentro, vas a presionar en la esquina superior derecha donde se encuentra un engrane. En este menú de ajustes vas a buscar la sección que diga Bitmoji. Presionas en ella y presionas el botón rojo que dice desvincular mi Bitmoji. Te va a preguntar si quieres hacerlo. Presionas que sí. Y ahora presionas el botón que dice crear un Bitmoji. Como se pudieron dar cuenta, mi Bitmoji pasado era el de un hombre, pero ahora voy a elegir el de una mujer. Aquí pueden hacer su Bitmoji como normalmente. Presionan guardar. Elegimos el atuendo. Presionamos en guardar otra vez. Volvemos a Bitmoji. Y como pueden ver, ya hemos cambiado el género del Bitmoji en Snapchat. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!